Si algo hemos aprendido este último año es que cada momento cuenta, cada comida, cada película, cada reencuentro, cada despedida, cada mensaje que mandas y que recibes, cada celebración, cada silencio, cada ruido, cada baile, cada descanso, cuando te propones hacer un plato mejor que cualquiera de un restaurante con estrella Michelin, aunque tengas claro que acabarás pidiendo una pizza. También cuando brindáis para celebrar ese notición que acabas de recibir. Cuando tú quieres una película y ella quiere otra, a veces ponerse de acuerdo cuesta. Y sí, este año merece que cada momento cuente. Por eso queremos hacer que sea el propósito de año nuevo de Vino Selección. ¿Te apuntas? Pero lo más importante es un compañero que te ayude a cumplir ese propósito. Y es un buen vino. Y es que sabe perfectamente cómo hacer que un momento se convierta en un recuerdo especial. En Vino Selección lo tenemos claro. Por eso empezamos el año con descuentos hasta el 50% y los envíos gratis. Así que ya sabes, visita nuestra web o llámanos. Elige el vino que más te apetezca y disfruta del momento. Ya verás cómo cuenta.